Ya te cuento lo que ocurrió. Aguánteme, gracias Willy. Viene el Pumita, centro, Gigliotti. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Gol del Puma. Gol del bolso, centro del Pumita. Y cabezazo del Puma. De Rodríguez para Gigliotti. Cabezazo del Argentino. Lo veníamos destacando. Qué bien le ha sido un compañero. Pero en esto no presionó nadie. Solamente un buen centro a la cabeza. Gran testazo. Y Chazo voló. Y Chazo lo pudo. Y Gigliotti dice Nacional. Uno, River cero. Bueno, lo venía destacando Juan. Veníamos acompañando en el concepto. Porque realmente es un tipo que adentro del área. Y sobre todo si tiene compañía. Puede sacar mucha diferencia. Hablábamos también de centros bien metidos. Notable. El que pone desde la derecha el Pumita Rodríguez. Para que salte notable Gigliotti. Ataque el espacio. Anticipa su marcador. Y la termine mandando a guardar. Más allá de la reacción que existe por parte de Chazo. No le termina sirviendo para nada. Y el bolso que lo buscaba. El bolso que atacaba. Pero el bolso que a veces equivocaba caminos. Sobre los 28 minutos. Se pone a ganar el encuentro. Acababa de decir que faltaba que apareciera. El Pumita de un lado lo sanó del otro. Apareció el Pumita. Un pase, no un centro. La verdad. Se la puso en la cabeza. Anticipa Gigliotti. Mete parita de izquierdo. Le cambia la dirección al balón. Entra en el medio del arco. Pero tan fuerte que Chazo no llega. Golazo de Cololó. Gran cruce de frente. Ahora de Cándido para Zavala. Engancha y le pega. Didi. Y mamá, qué golazo. Gol. Gol. De Nacional. Ay, qué golazo hizo Didi. Qué cambio de frente de Cándido. De izquierda a derecha. Y el vértice del área para Zavala. Que la paró y encaró. Y se fue. Y enganchó para la zurda. Y la colgó en el ángulo. Qué golazo. Zavala. Nacional 2. River 0. Qué bueno que sos, Zavala. Hace goles. Participa de los goles. Inventa goles. Está en los circuitos. Es desequilibrante. Y más allá de alguna crítica que le pueda caer. Zavala es fundamental en este equipo de respeto. Y es mérito de respeto que Zavala haya encontrado y mantenido su lugar en el equipo. Este gol lo inventa Zavala. No es que lo hace. Lo inventa. Panorama. Engancha en el momento justo. Define con la zurda. Al palo más alejado. Dichazo. Imposible para el arquero. No tuvo tanta potencia. Pero sí toda la dirección del mundo para transformarse. Sin dudas. En el gol más lindo de lo que va de la fecha. Nacional a punto de Caramelo. Zavala. Y coincido con lo que dice Velo. Realmente está siendo muy importante en el equipo por lo que genera. Por lo que convierte. Un golazo. Arrancó como si fuera Messi, pero derecho. Y le pegó de zurda como Messi. Golazo de Cololó. Soltando ahora a Matías Ocampo. Recupera Lozano. Buena pelota para Gigliotti. De vuelta para Lozano. Y está Lozano. Y está. Gol. 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 De Nacional Lozano. Gol. Y 3 a 0. Se combinaron bárbaro. Lozano con Gigliotti. Gigliotti con Lozano. Definió de zurda. Y Chazo la arrosó. Pero no pudo evitar que Nacional lo liquide. Lozano y Nacional 3. River Plate 0. El partido ya estaba liquidado. Juan preguntaba si de alguna forma River podía llevarse algo. La respuesta es que no. De lo único que había posibilidades es que Nacional con 10 pudiera aumentar la cuenta. Y pudo con una pequeña pared. Lo más sencillo que tiene el fútbol. Lo más básico. Dejó fuera de combate a 5 jugadores de River. Eso ha sido un poco la tónica a lo largo del partido. Antes 11 contra 11. Ahora 10 contra 11. Notable Lozano. Perfecto Gigliotti. Y otra vez el ex Boston River. En este caso llegando a zona de definición. Haciéndolo bien. Llega a desviarle y Chazo. Pero no puede evitar que se meta. Merecido para Lozano por lo que hizo en el segundo tiempo. Un anticipo brillante en la mitad de la cancha. Paré con Gigliotti. La verdad. A veces cuando definís bien. La tapa al arquero. Para mí. Define muy mal. Lo desconcierta al arquero y termina adentro. Golazo de Cololo. Bueno, ahí chequeo. Gracias. Llega a cosas pasas. ¿Cuál? Valença de Cololo. Fue la Cripa Desde el installed. Seca под la ene Cola бог dusstava. EuERAVuan. Seca la comida. Seca la comida. Tec la comida.